Mamarro, Tintiche Por supuesto En su tercer volumen Para que la goce Allá En la provincia de Napo Con sentimiento Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste quererme Quererme toda la vida No ha pasado mucho tiempo Ya me estás engañando No ha pasado mucho tiempo Ya me estás engañando Las promesas tuyas El viento se la llevó Yo creía en ti Nada era verdad Las promesas tuyas El viento se la llevó Yo creía en ti Nada era verdad Claro que sí Tú me juraste quererme Me has traicionado ¿Por qué? Por supuesto Suralita King En su tercer volumen Vuelve Tuve el sentimiento Y talento juvenil Y talento juvenil Y talento juvenil Y talento juvenil que se convirtió en el Y talento juvenil Llorando en un rincón Por culpa de tu amor Sin poderte olvidar Me pongo a llorar La vida no me importa No quiero más vivir Y cambiaría mi suerte No quiero más vivir Porque me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Para llorar así Porque me enamoré Me enamoré de ti Tanto me enamoré Para llorar así ¿Por qué mi amor? ¿Y por qué? Para llorar así Sí, sí, sí Claro que sí Claro que sí En tu tercer volumen Con sentimiento original Los príncipes de la cumbia Tsunami Taki Por siempre Para todo el Ecuador Y Latinoamérica Estoy esperando un amorcito Que tenga cariño Para mi corazón Por culpa de mi corazón Por culpa de un amor Ando sufriendo Quiero que seas tú Quiero que seas tú Mi felicidad Y nada más Y nada más porque te quiero Quiero que seas Mi felicidad Escúchala Tsunami Taki La Paita Carani Cuarto Murieldo El Edén Campana Cocha Tsunami Taki 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 Alicuya Payim, Janet, Gabriela Alicuya Payim Alicuya Payim Alicuya Payim Alicuya Payim Alicuya Payim Alicuya Payim Suramita aquí, Enucanchi, Volumen, Tres, 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 Tres. Alimcoceita, Iyarintaguan, Guarmillan, Guaguayunasca, Iyarianumi, Aleya, Chachichon. A linofaita y llarinca guanguarmilla, o wakunasca inyareanumi alia chachisho A linyan picatin, nyukagwagwagunya, gamachiskaguna, te arisha uyake A linyan picatin, nyukagwagwagunya, gamachiskaguna, te arisha uyake Napaita Karani, Tuko Iguangra Kunata, Musu Kauza Iyazdapi, Alituya Pengichi Alika Maci Rukuna Tiang Uyankin, diripas kasha Uyanki Curi Kambawa Kalikan Alika Maci Rukuna Tiang Uyankin, diripas kasha Uyanki Curi Kambawa Kalikan Yana Pangki Curi, Yaya Mamakaka, Miku Nasi Nagwa, Kauza Ipun Chagama Yana Pangki Curi, Yaya Mamakaka, Miku Nasi Nagwa, Kauza Ipun Chagama Muzika Runa Takikunewa Takimoni Kampunewa Uyanki Felimongrafa Hey, 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 hey Muzika Kunari Bumbikuna Uyanki Sumatakikunewa Muzika Kambunğini Yuaya Mamakaka K homi Muzika Kani K к olabilir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!